En el marco del centenario de la defensa de la ciudad de Veracruz durante cinco días el encuentro de grandes veleros Latinoamérica 2014 engalanó la bahía del puerto Jarocho. Este encuentro se realiza cada cuatro años para ratificar la buena voluntad y entendimiento entre las naciones y sus armadas que estrechan sus lazos de amistad. Las tripulaciones de los buques Libertad de Argentina, Cisne Branco de Brasil, Esmeralda de Chile, Gloria de Colombia, Villavicencio del Perú, Simón Bolívar de Venezuela y Cuauhtémoc de México, recibieron la bienvenida del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa y del secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz. El gobernador Duarte de Ochoa dijo que este tipo de eventos colocan a Veracruz en el escenario mundial. Estos buques que representan la hermandad que existe entre las naciones, que como bien se ha comentado aquí, nos une lazos de amistad, de solidaridad, que nos une un origen común y estoy seguro que vamos a poder estrechar a través de estos esfuerzos, aún más los lazos de hermandad que tenemos con estas naciones. El mandatario veracruzano destacó la presencia de las embarcaciones de las Armadas de Siete Países para conmemorar la gesta heroica del puerto de Veracruz. Duarte de Ochoa nombró visitantes distinguidos a los comandantes de los buques que arribaron a Veracruz. Durante la estancia de las embarcaciones, veracruzanos y turistas tuvieron la oportunidad de visitar los buques. En un ambiente de fiesta y color, los veracruzanos realizaron un carnaval en honor a los tripulantes que participan en este encuentro de grandes veleros. La mañana de este lunes, las siete embarcaciones zarparon del puerto de Veracruz. El próximo encuentro será en Chile en el año 2018.